bienvenido gente a un nuevo vídeo para la etapa 1 el desafío limitado de lobo severo se de sangre etapa 1 sin caballera rosa gente así es hay uno con caballera rosa claramente tuvimos que dividir los vídeos porque a veces me preguntó yo no puedo pasar con cara rosa ok y ahí está a veces en un mismo vídeo y no se ven a veces todo el vídeo completo entonces colocamos varias formas con cara rosa y sin cara rosa por eso de la razón bro deja tú la y compa deja tú la vamos a utilizar el guardián y la prima donna para empezar y va a haber más formas bro hay uno que se complica un poco el algoritmo quiero recordarles eso trata de darle otra vez si te matan algún héroe si yo la paso usted también debería de pasarla también vamos a enseñar semiautomáticos automáticos completo y manual puede ser pero también está el otro vídeo este vídeo lo hago porque hay mucha gente que va empezando y todo eso y pues también claramente tenemos que hacer un vídeo para ellos revienta hace el año se lo hace a mi novia nano está escuchando este vídeo y puede darle duro compa aquí se les va a facilitar nada más sigue me comparte este tipo de vídeos pues que más a ver cómo toma captura y manos a tu gremio no sé si gana este vato algo de perry no compa una recomendación ahí y pues toda la etapa que iban a estar hasta las seis ya cuando se empiezan a complicar un poco bien entre las tres o las cuatro creo o la dos no recuerdo pero va a llegar un momento que se va a complicar y pues aquí va a tener el vídeo de las dos formas no se va a subir en la mediodía y otro va a subir en la noche en la tarde noche más o menos para que tenga contemplado de verlo antes y ya aprendérselo del momento de que llegue la etapa ya tenerlo listo o cuando ya falte poco también pasarle como quiera hacerle compa no yo no más quiero que sepa que va a tener automático aquí si te estás escuchando todo esto tú ya sabes que yo me tomo ese tiempo para tratar de que ustedes no batallen en nada todo sea fácil nada más ayúdame con el a ese compa no por el tiempo ese yo me tardó entre para ir probando entre que sería 5 10 minutos 20 minutos máximo para probar varios entonces a darle compa darle macizo yo nervioso ustedes tranquilo no de pasar esto ya les prometo pasar el automático completamente y ya tenemos experiencias sobre esta etapa también dejarlo claro ok muy fácil guardián la hace de tanque prima donna regenerando hay más regeneradores muy simple esto creo que los héroes se lo tiene totalmente todas las personas no es el guardián de lo dan del inicio no creo que lo tenga la prima donna igual entonces no hay dificultad no hay dificultad va a pasarla nada más que déjala y compa la y la y la y la y la pero que haya gustado al vídeo y sigan viendo las de madro va a ser como si quita al manurecer o como sea sigan viendo compa y pues así se pasó y así se pasa y se van a pasar más hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a pasar la etapa 2 del desafío limitado del lobo severo sin cabera rosa gente así es muy fácil de la forma más fácil de pasarla deja tu like compa ya sabes cómo utilizar guardián rastreadora y prima donna falla el algoritmo sin si falla el algoritmo no decir que no y falla algo a veces pero recuerde que yo tengo varias formas no hay además está con cara rosa otro vídeo que hay también más formas sólo vas a mi novia nano compa y pues que podemos decirle guerrear guerrear y guerrear compa en el juego si estamos guerreando un poco pero aquí pues hay que pasarla tranquilamente no las etapas para aquí lo va a tener automático si yo la paso usted también pero puede ver algoritmo si le falla intenta la una dos tres veces y así te hacen bastante daño aquí con estos héroes y un poco pero repito por eso lo conseguimos automático y éste lo hacemos porque hay muchos jugadores nuevos siempre he dicho además creo que vamos a enseñar manual también no y pues a darle duro compro provecho porque creo que ya en esta etapa es cuando ya se empieza a complicar un poquito hay una vez es la primera tranquila la segunda se complica la tercera vez se complica y en la cuarta se facilita la quinta y a veces la última es la más complicada aquí te das cuenta pues nada que decir tú no pues complicado no y pues sigan viendo los demás compras a la gente bienvenidos a un nuevo vídeo puedo pasar la etapa 3 el desafío limitado del lobo severo automático sin cara rosa nos facilita recuerda que aquí van a estar todos los viejitos y un saludo a mi novia nada nos compa dándole duro ahí el trabajo ok el conejo el pescado y primadona gente muy fácil de pasar realmente y además ahí está con caberá rosa no así es compa puedes ponerlo de inicio el automático lo puso un ratito más no se traía un poco de la crack entonces por eso y pues así se pasa gente voy a mostrarle más formas es el apoyo macizo así son así son o no y por lo mejor hacemos unos cambios de gremio vamos a ver a ver qué pedo me preguntaban pronto uno que gremio andaba pues no m más m m y m pero ya veremos vueltas pc a ver qué pasa ok pues este equipo realmente aguanta muy bien pero también recibe mucho daño recuerden que te pueden morir algunos seres pero si te mueren el lobo está cabrón luego luego a ver luego 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 aquí ya vamos a empezar a recibir un poco más de daño gente recuerda dejar ese like revienta ese like compa hay mucha suerte en kbk yo sé que muchos van a andar en kbk en vez de ver los vídeos pero cuando puedan verlo pues ya muchísimas suerte canales ya saben aquí van hasta toda la etapa pero si le deseo suerte en kbk la neta ahí murió uno como te digo pero por eso tenemos la prima donna aquí empiezan a servir un montón de daño los los rivales los rivales la gente mira recuerden vaya a ver los más vídeos bro con y sin aquí vamos a mostrarle maxi si me ha decidido con el apoyo gente todavía falta vamos a seguir pasando la etapa aquí la va a tener automático pero que le gustó el vídeo y sigan viendo los demás compa ya saben hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo pasa la etapa 4 de lobo severo en automático se podría hacer se podría decir también no se lo vamos a dejar automático hoy va a ver una parte que vamos a ir por todo no ya vamos no lo enseñamos en el primer vídeo cómo hacerle que son bastantes formas y en este igual por de que pues damos el tipo de dos para que la gente vea cómo es todo esto aquí hay que ponernos truchas no macizo y no ahorita que tengamos tengamos algunos poderes más le dure un saludo a si me no vayan a nos compa a ver aquí llegaron más refuerzos y tranquilo tú tranquilo aquí todavía damos que muera este héroe para empezar quitarle el automático ya lo que pasa es que aquí cuando tú matas algún monstruo o algo pues se llena la vida otra vez y el poder no no se no es tirar poderes pero lo que vamos a hacer es algo muy fácil no tira todos los poderes de este que esté aquí todo a este a este héroe villano el jefe ok aquí ahorramos los poderes ahorramos los poderes porque lo agarramos porque quita va a salir otro jefe héroe muy fácil entonces aquí va a salir este entonces otra vez hacemos esto vamos por él y todo 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 no es simplemente ya lo dejamos automático solamente lo que estamos hacer es ir por él para que se le haga bastante daño y ya los héroes se van a encargar de y por él solo no entonces ahí como te das cuenta es solamente hacerle daño y ya se van a encargar solitos de matarlo muy fácil es muy muy fácil no me los jefes los poderes y tira los poderes de diferentes formas la forma más facilita que va a encontrar pero que gustó la gente bienvenidos a un nuevo vídeo para usar la etapa 5 desafío limitado sin cara rosa gente así es como va muy fácil vamos a utilizar claramente gente pues cuervo y prima donna la forma más fácil pasarla sin cagar rosa la somino ya nano si puedes darle duro compa ya saben macizo me se me la dio un poco pero no pasa nada revienta se la hay compa ya nos falta una etapa nada más están las demás esta sinceramente para algunos puede ser complicada pero si yo puedo ser también compa por eso le dejo lo automático no siempre va a tener viditón automático sea como sea ya ve la otra era difícil encontrarlo según para muchos pero realmente no para mí no ya con el tiempo vas aprendiendo bro los funcionamientos mira te he hecho daño bro jugando ok aquí como hay mucho jefecito mucho apobots la estrategia es hacer el más daño posible a todos por eso se llama al cuervo hay que hacerle un daño brutal entonces el cuervo hace ese trabajo el juego nocturno el juego nocturno no entonces eso se trata bro de encontrar héroes que hagan demasiado daño hay bastante hay más que hacen daño a todos y la prima donna por regenerar cuando debe de regenerar al técnico no aquí ya como te digo hay más héroes hay más tanques hay arqueros entonces puede morir alguno claro que sí pero mientras no muere el lobo es lo importante aquí te das cuenta ya casi muere el centauro vengativo y ahí es cuando hace daño al cuervo entonces hay motor o no uno pero si te das cuenta la vida que tienen también los rivales es bastante buena porque ir al cuervo es cuando utilizamos al cuervo hay murió otro héroe puede morir otro claramente pero mientras no muera el lobo está bastante bien gente pues así se pasa sigan viendo los demás formas muchísimas gracias por el apoyo revientas el ayer hola gente bienvenidos a uno de los pasar a tapas el desafío limitado sin cabra rosa o utilizar puro ataque gente puro ataque brutal pero así es no está donde está que está puro pegar y pegar y pegar en curación sin nada sin tanques y nada solamente ir a descalabrar hacer daño como va a recibir bastante daño pero si yo la paso se también se la va a suminor en la mano compa y puede tratar de arriesgarse macizo está ya cayó uno y aquí va a empezar a recibir mucho mucho daño al enemigo está cayendo bueno seguimos avanzando se trata es que pum 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 recibe el daño más daño posible de volada gente sin curar ni nada ir a matar muera rápido el enemigo no entonces hay que morir rápido rápido el enemigo aquí ya murieron esperemos esperemos y yo la paso vamos 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 al daño posible bro está recibiendo bastante daño a nuestros héroes pero tenemos que salir vivos bro vamos vamos bien 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 buen daño lo cuervo uff y así se pasa gente brutal pero la forma más fácil repito un saludo a mis novenanos y pues así así se pasa automático sin cara rosa muy rápido muy fácil y pues el que no se arriesga no gana compa está la forma de arriesgarse yo me arriesgo por usted